El aire a nuestro entrevistado del día de hoy, candidato por el distrito de Tanta, el señor Wilber, Isla Cangalaya, de las filas de Avanza País, El Trencito. Mi estimado Wilber, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Galito, buenos días. Como siempre, el saludo a tu programa Panorama, Costumbres y Canciones. Bueno, un gran saludo a toda tu audiencia que a través de las redes siempre están atentos a las entrevistas, a las canciones, por este medio de comunicación tan importante que nos permite llegar a cada uno de tus oyentes. Estamos aquí listos, pues, para responderte las preguntas como candidato a la alcaldía del distrito de Tanta y Aullo, periodo 2023-2026. Wilber, tus generales de ley, tus nombres, ¿a qué partido representas? ¿Por qué distrito vas y cuál es tu profesión? Bueno, mi nombre es Ronnie Wilber, Isla Cangalaya, del distrito de Tanta. Vamos en esta oportunidad con el partido político Avanza País, El Trencito. Mi profesión, comunicador social y también, pues, somos técnicos informáticos, de igual manera, con una experiencia de haber trabajado en municipalidades, en el área de imagen institucional. Wilber, indudablemente conocemos tu trayectoria como comunicador social. En muchas radios, ¿ah? Y nos hemos encontrado en Radio Inca, Radio Cora, Radio Éxito, Radio Metropolitana. Y últimamente creo que está laburando en otra radio, amiga. Así es, hemos tenido la oportunidad de trabajar en varios medios de comunicación muy importantes en nuestra capital. Y creo que conocedor también, a través de las radios, conocemos nuestras costumbres, tradiciones de nuestro pueblo, que es tan hermoso, y por qué no decirlo, pues, las costumbres de nuestra provincia de Iaulio, ¿no? Que es importantísimo. Y por ello también, el saludo a toda la región Lima Provincias y a los 33 distritos de nuestra legendaria, hermosa provincia de Iaulio, Valido. Amigo Wilber, Wilber, ¿tiene usted alguna experiencia en gestión pública a lo largo de su vida profesional? ¿O es la primera vez que se está presentando y sin ninguna experiencia? Bueno, hace muchos años sí hemos trabajado en municipalidades. Como he tenido ahora, recientemente hemos trabajado también en diferentes municipalidades en el área de imagen institucional. Y creo que, aparte de eso, nosotros abocamos una invocación de servicio verdaderamente con mucha honestidad, cariño, empeño, perseverancia y persistencia que estamos, pues, abocados, convocados, lo que es nuestra candidatura al distrito de Tanta y Iaulio. Correcto, Wilber. ¿Quién lo propuso específicamente a usted por el partido que ahora postula? Bueno, Galito, esto es, pues, un grupo de jóvenes y aulinos en esta nueva generación política de la provincia de Iaulio. Nos hemos agrupado y hemos visto por conveniente participar en este partido nacional, en este partido nacional, Avanza País, que por primera vez está con candidatos al gobierno regional y a las alcaldías de la región Lima. Y creo que hay importantísimos cuadros jóvenes que realmente están, pues, evocados al trabajo de su pueblo con una verdadera vocación de servicio. y creemos que vamos a lograr el objetivo para un Iaulio diferente, un Iaulio con mucho trabajo y, por cierto, un Iaulio siempre emprendedor. Correcto, correcto, Wilber. Yo creo que es interesante trabajar por su pueblo, especialmente por el pueblo que lo vieran a hacer, en este caso, Tanta, que supongo que hayas estudiado tu inicial, tu primaria, y de repente parte de tu secundaria, Wilber. Claro, lógicamente, Galito, conocemos la realidad de nuestro pueblo, hemos nacido allá en Tanta, hemos crecido, estudiado, y creo que si nosotros emigramos a la capital es para prepararnos de alguna manera en alguna profesión, y esa profesión, esa vocación de servicio, queremos allá ponerla en práctica en nuestro pueblo, en nuestra tierra linda que nos vio nacer, porque nuestra tierra de nuestras entrañas realmente tanta, pues, tiene un potencialidad turístico, ganadero, en la piscicultura enorme, y creo que eso van a ser, pues, los ejes fundamentales del desarrollo económico que tiene nuestro pueblo. Bueno, en esta oportunidad estamos trabajando con personas de mucha experiencia y jóvenes también que quieren aportar con su vocación de servicio. Bueno, la plancha, como primera regidora, nos acompaña la señora Elena Tantadilca, con mucha experiencia allá en la gestión municipal, de igual manera una persona muy emprendedor, el señor Amancio Reyes, de igual manera la señora Kelly Chamico, también con experiencia en el trabajo municipal, también nos acompaña un comunero muy empeñoso, un comunero muy dinámico, el señor Johnny Barzola, y también una joven, una joven emprendedora que ha terminado, pues, últimamente sus estudios expidarios allá en nuestro pueblo de Tanta, estamos hablando de la señora Jennifer Mendoza Vilches, es el equipo que nos acompaña en esta oportunidad, nos conoce toda la población y sabemos que vamos a hacer un buen trabajo, un trabajo limpio, transparente, para trabajar conjuntamente con el pueblo y con nuestras instituciones de base que son el eje, pues, fundamental del progreso de nuestro pueblo de Tanta. Correcto, tú le echas bien a instituciones de base, la gente que vive, radica, sabe los problemas de su distrito, tanto en la ganadería como en la agricultura, o la minería, o el trabajo que se da en cada distrito. Mi hermano Wilmer, ¿cuántos electores aproximadamente hay en Tanta? Bueno, estamos bordando casi ya los 700 electores Galito, esperemos, pues, que en esta oportunidad voten a conciencia, voten bien, pensando, sobre todo hacemos un llamado a los jóvenes, hemos visto en el padrón electoral que por primera vez van a sufragar un porcentaje muy importante de jóvenes que cumplen 18 años y creo que ellos ya en esta edad moderna, lleno de tecnología, saben analizar los temas políticos, saben analizar las propuestas, el plan de trabajo que tiene cada candidato y creo que van a optar, pues, por el mejor plan de trabajo, la persona honesta, una persona que siempre piensa en el bien de la población y no, pues, a servirse del pueblo, ¿no? Entonces, hacemos un llamado a todos los jóvenes, hemos conversado con ellos, bueno, también saludo para todas las instituciones deportivas, aquí estamos para servirlos, aquí estamos siempre para trabajar de la mano con ellos, tiene que haber mucha comunicación, que es lo más importante, seremos una autoridad que siempre lo vamos a recibir con los brazos abiertos, venga quien venga, como lo he dicho, los colores políticos se acaban el 2 de octubre, de ahí para adelante somos tanteños de corazón, tanteños que pensamos el único rumbo, ver a nuestro pueblo ejemplo de la provincia de Iaulios y sabemos cómo hacerlo para ello, vamos a trabajar para ello, estamos preparados para buscarnos íntegramente a buscar el bienestar, el progreso de nuestro pueblo de Tanta. Eso tiene que ser, yo creo que acá tenemos que tomar conciencia cívica y los que sufragamos en un pueblo, todo debe acabar las cuestiones políticas el 2 de octubre, a partir de ello ya no tenemos ni colores ni banderas políticas, sino nuestros colores, nuestro distrito en este caso de Tanta, ¿no es cierto? Debería ser así, porque no se puede llevar esas perezas, el rencor, el egoísmo a otras tiendas que supuestamente lo hacen daño a cada distrito, dividiendo justamente el progreso de ese distrito. Directivamente, Galito, esos son los principios, la convicción del que les habla y siempre conversamos con los pobladores, con mis hermanos santeños, unámonos, la unión es la fuerza sólida de conseguir logros importantes en bien de nuestro pueblo, y para ello vamos a trabajar, para ello vamos a poner todo nuestro empeño, porque somos un político nuevo, que venimos con las intenciones buenas, con el mejor propósito de que nuestro pueblo tenga un nuevo rumbo, pero un rumbo con progreso, igualdad para todos, pensando en la población, pensando en los jóvenes, en la nueva generación, en el futuro de nuestro pueblo. Cuatro años trabajaremos, y cuatro años también daremos la oportunidad a otras personas que quieran trabajar por nuestro pueblo, pero pondremos la piedra angular para que nuestro pueblo tenga pues bienestar y futuro en la nueva generación, en los años de mineros que se vienen. Correcto. Su gestión de ser elegido, ¿a qué tema le daría prioridad? ¿A la agricultura, la galería, la crianza de truchas, o algo importante que tienen? Porque yo creo que también tienen centros mineros, o no, mi estimado Wilber? Yo quiero compartir esta frase, el galito del expresidente uruguay, José Alberto Mujica Cordano, quien decía, vamos a invertir primero en educación, segundo en educación, tercero en educación. Un pueblo educado tiene las mejores opciones en la vida y es muy difícil que los engañen los corruptos. Definitivamente, nuestra prioridad será la educación, la salud, y también ejes fundamentales en temas económicos que nos va a permitir llevar el pan a nuestro hogar. Es la fisicultura, el turismo, y la ganadería. Esa es la base sólida que nos va a permitir a que nuestro pueblo logre un sitial preponderante en la región Lima, en la provincia de Llauidos, y sabemos cómo hacerlo. Mi estimado Wilber, la corrupción campea a nivel nacional, a nivel de las altas delferas, como es la presidencia, como es el Congreso. ¿Usted, concretamente, qué haría en el tema de la lucha contra la corrupción allá en Tanta? Definitivamente, Galito, los órganos del Estado están invadidos por la corrupción. Todos los días, a través de los medios de comunicación, lamentamos nosotros escuchar que en el Estado se manejan, pues, el acto de corrupción en el más alto nivel. Y esto es una pena para un país. Porque siempre lo hemos dicho, señores, y acá nuevamente participo o quiero que compartir esta frase, siempre nos gusta leer muchísimo, nos gusta culturalizarnos y imitar, emular ejemplos de políticos honestos, políticos que siempre han pensado a servir al pueblo y no servirse del pueblo. Nuevamente, comparto esta frase del expresidente de Uruguay, José Alberto Mujica Cordano, quien decía, hay gente que adora la plata y se mete en la política. Se adora tanto la plata que se mete en el comercio, en la industria, que haga lo que quiera, no es pecado. Pero la política es para servir a la gente. Eso nosotros tenemos siempre presente en nuestra mente, en nuestro corazón y creo que desde el primer día en nuestra gestión nosotros no formaremos parte de la corrupción porque eso es nuestro ideario, eso es nuestra formación, jóvenes nuevos políticos con ganas de gestionar con manos limpias y terminar nuestro periodo con ejemplos también para las futuras generaciones. Correcto. Había mencionado el turismo. ¿Le parece a usted que el turismo sería una propuesta que atraería beneficios al pueblo de Tanta? Definitivamente, amigo Balito, el turismo es un eje fundamental que no va a permitir a desarrollarnos económicamente en nuestro pueblo. Y nuestro pueblo tiene una potencialidad turístico enorme. Estamos dentro de la reserva paisajística del Norgiau y Oscocha. Estamos con nuestros caminos del Inca que ha sido reconocido por la UNESCO como patrimonio cultural de la nación. Caminos del Inca el Capacñán. Nos encontramos rodeados de 30 lagunas y en esas lindas lagunas hay pues las ricas truchas. Nos encontramos frente a la Cupariacaca a legendarios Iquiacoccha donde realmente nace el río Yauyos muy mal llamado río Cañete. Entonces tenemos una potencialidad turística enorme y me olvidaba de algo baños el baño del Inca y hermosos lugares estamos realmente a 20 minutos del centro poblado de Vilca y creo que es un circuito turístico muy lindo sino que hay autoridades que tienen que poner más énfasis empeño en el desarrollo turístico en nuestro pueblo y nosotros tenemos un plan estratégico un plan planificado ya de muchos años para desarrollar nuestro tema turístico y nosotros sabemos cómo hacerlo. Wilber en Tanta ¿cuál es el nivel referente pues a la agricultura? ¿se da en un porcentaje 20-30% o el nivel de agricultura es un poco más bajo por la altitud que tiene ese hermoso distrito de Tanta? Galito definitivamente la agricultura bueno no tenemos allá ninguna actividad en la agricultura porque nuestro pueblo pues está ubicado a 4.328 sobre el nivel del mar es uno de los pueblos más altos de la provincia de Yauyos y no nos permite a desarrollar la agricultura en nuestra zona como lo he dicho somos potencia en ganadería fisicultura y turismo correcto este habíamos hablado también de educación dígame este señor Wilber usted conoce su distrito de Tanta los anexos de Tanta los pueblitos Tanta incluso Tanta tiene conectividad o no tiene conectividad o sea yo creo que es importante para que llegue la educación la salud sobre todo a cada distrito si Galito definitivamente como yo he manifestado al inicio de mi intervención la educación será primero en nuestro pueblo saludo también a los dos anexos de Yupanca y Oja y quiero hacer mención también en esta parte cuando hablo de Yupanca en estos días se inauguró la carretera hacia el anexo de Yupanca esto nos ha permitido también tener pues mucho movimiento comercial en esta zona y creo que nosotros ya como autoridad política en el mes de enero vamos a poner más énfasis también en el apoyo a los dos anexos que bueno en nuestro pueblo de Tanta queremos que el internet se desarrolle muy bien con una banda ancha de primer nivel con una línea óptica de primera generación bueno en el colegio está funcionando pero queremos repotenciar más eso y que toda nuestra población tengamos pues internet gratuito ya no es un lujo tener esto galito sino es una necesidad hay jóvenes que tienen pues que de alguna manera realizar sus trabajos sus tareas y creo que en nuestro pueblo tenemos que optar por este camino por respecto a la seguridad ciudadana ¿cómo implementaría en su localidad ya que se ve que hay abigiatos se ve que hay delincuencias de repente no de la localidad sino que vienen de la costa hacia arriba ¿cómo implementaría usted? bueno la seguridad ciudadana como hemos visto en nuestras capitales muy delicada en este esquema el gobierno no toma pues las estrategias correspondientes para combatir esto a diario vemos que la seguridad ciudadana se verán pero en nuestro pueblo de tanta definitivamente se va a optar pues por repotenciar ¿no? al equipo de serenazgo para que nos puedan brindar la seguridad sobre todo de repente aquellas personas que están hasta altas horas de la noche personas desconocidas que están de repente transportándose por ahí pondremos un puesto de control en nuestro pueblo tanta porque ya la vía de comunicación tenemos varios accesos y tanta se va convirtiendo en un sector muy céntrico y para ello queremos poder repotenciar con controles para así tener más fluidez a las personas quien visita por estos lares y personas que siempre estén presentes a cargo de la seguridad como he dicho repotenciar el serenazgo de nuestro pueblo correcto mi estimado William Regisla ¿qué piensa usted de la gestión actual que está terminando este año? ¿cree que lo deja una valla alta? ¿o cómo está trabajando? ¿es positivo? ¿o no es positivo? bueno todos sabemos que en esta parte de la gestión se ha pasado pues por una pandemia inesperada nosotros hubiésemos querido que haya más trabajo más obras pero bueno yo siempre digo no soy quien para juzgarlo solamente el pueblo es el máximo juez que evalúa o mide el termómetro de trabajo a cada alcalde son ellos que al culminar sus cuatro años de periodo nuestros pobladores dirán que ha sido una buena gestión una mala gestión correcto correcto mi estimado Wilber Isla Cangalaya de las filas de Avanza País Trencito gracias por todo algo que tienes que agregar que no se ha considerado en esta entrevista mi estimado Wilber en primer lugar quiero agradecerte por este espacio colega Galito Sánchez nos conocemos desde hace mucho tiempo en segundo quiero felicitarte porque a través de este espacio vas a conocer nuestras costumbres y también nuestro pueblo está atento a las personas que están pues postulando a un cargo municipal porque estamos a puertas ya de las elecciones del 2 de octubre las elecciones municipales y regionales que conozcan a cada candidato las buenas intenciones que tienen pues en su pueblo solamente para acotar este 2 de octubre a todos los jóvenes a toda la población tanteña elijan bien pensando en el futuro de nuestro pueblo persistimos en esto a buscar un nuevo rumbo y formar parte de la piedra angular que nuestro pueblo necesita trabajaremos mucho en educación en salud en piscicultura en turismo en ganadería son ellos los ejes preponderantes de nuestro pueblo que busca su desarrollo y en ello estamos nos hemos preparado para eso y nosotros sabemos cómo hacerlo este 2 de octubre marca los trencitos y avanza país y juntos lograremos que nuestro pueblo sea un pueblo ejemplo de la provincia de la audios correcto Wilber indudablemente el trencito tiene que ser para tanta ¿no? yo quiero agradecerte no quiero que sea la primera vez como lo dije a los otros candidatos de repente nuestra próxima grabación lo hagamos allá en tanta o un sitio mucho más cercano una grabación para transmitirlo acá a nivel de Lima los domingos que salimos desde las 11 vamos a ampliar de repente de 11 a 2 de la tarde para dar cobertura a los demás candidatos tanto distritales provinciales como candidatos también a nivel de región muchas gracias Galito muchas gracias por el espacio hubiésemos querido estar presente ahí en cabina pero bueno el tiempo y ya la campaña se ha iniciado estamos en coordinaciones con los diferentes las diferentes instituciones comité de base haciéndoles pues conocer nuestro plan de trabajo y por ello de repente no hemos estado ahí contigo pero como tú dices habrá otras oportunidades para poder conversar y creo que tiene que haber mucha comunicación a través de este medio tan importante y sobre todo con la misión y convicción de que los electores puedan conocer bien a sus candidatos y votar bien y no pues equivocarse y después los lamentamos gracias por todo Galito un fuerte abrazo para tu audiencia estaremos hasta otra oportunidad desde mi pueblo lindo de tanta y audios viva el Perú gracias buenas tardes buenas tardes mi estimado Wilmer amigos ha sido Wilmer Isla Cangalaya las vilas de Avanza País el trencito quiero agradecer a Félix Tintayo Alberto Guerrero a mucha gente Eva Valeriano a Dante Espinosa a Mary Barrios eh y nuevamente se están colgando nuestras redes amigos quiero agradecer agradecer también a toda la linda gente que el día de ayer hemos estado en Cañete en Imperial e Imperial Nuevo cualquier cantidad de gente de Yauvina hemos conversado hemos dialogado cambiado opiniones sobre las candidaturas a nivel provincial a nivel de los distintos distritos que abordan en esa ciudad como es Imperial Nuevo cualquier cantidad de Yauvinos hemos dialogado el día de ayer e entrevistado al candidato como hemos pasado de Patria Joven por la Gobernación de Lima el doctor Carlos Bautista Rubio el día de ayer también hemos entrevistado al profesor Godofredo Huari Leiva de Viñac candidato pues por la innovación popular del señor Edison Johnny Huaman Cuyanco también hemos entrevistado el día de ayer Jonathan Paromino candidato al distrito de Madián por las filas de la familia del señor Walter Ponce Fernández y por último hemos entrevistado al profesor Cristian Santos Fernández también de la innovación popular candidato también provincial es el señor Edison Johnny Huaman Cuyán amigos un acto labor el día de ayer hemos salido desde las 5 de la mañana de Lima rumbo hacia Imperial hemos hecho todas las coordinaciones y en una de la tarde pues hemos estado apoyando a un colega comunicador social como es Richard Monterozo Vargas en su actividad su primera actividad saliendo fuera de Lima como es Atractiva TV con la participación de grandes artistas que participaron a partir de las 7 de la noche a las altas horas de la mañana con conjuntos musicales con cantidad de gente de Yauvina presente en este hermoso local Richard éxito hasta adelante seguir difundiendo nuestra música yauvina nuestra música peruana por lo que tú sabes hacer Atractiva TV gracias y por eso nosotros somos un poco cansados también ya llegando la mañana seguimos con la programación el domingo continuamos con panorama costumbres y canciones ahora sí ingeniero vamos con esa hermosa turantada al estilo pues de la gente que le gusta el folclor de nuestra parte central de nuestra patria salud para toda la gente que nos ven a la mayoría de ellos pues realmente a Eci Ani Sánchez Arata en Luna Guaná a Raquel Javier gracias a a mi gran amigo colega Nicolás Mario Victorio a Celinda Barahona una cantidad de gente que nos sigue por las redes gracias Mila lo hacemos por el progreso de nuestro Yauvina la realidad Puente Casuciri gracias gracias a a los regidores que están apoyando en la reconstrucción del Puente Casuciri ojalá que sea realidad nuestro hospital categoría 2-2 en Yauvios señora alcaldesa una vez más donde está ubicado el terreno de 6 mil metros cuadrados que usted ha ofrecido en la visita que hiciera el presidente Castillo hacia la provincia de Yauvios no es cierto y también va a ser una realidad lo que es pues esto de nuestra pista Magdalena Yauvios ya estaremos visitando Yauvios en cualquier momento caemos nos vemos amigos el domingo continuamos programación de 11 a 1 de la tarde con panorama costumbres y canciones gracias y nos vemos ahora si con música al estilo de la parte central de nuestra patria chao desde el día en ti yo te vi simplemente me enamoré en vida amor mi pasión dulce canto flor de alegría se impregnaron dentro de mí amándote con fenecí y y desde el día en que yo te vi Simplemente me enamoré Mi taza por mi pasión Me encantó flor de alegría Siempre quedaron dentro de mí Amando te comprensí Recuerdo siempre llegaré Puedo un lugar Donde te empegué mi corazón Recuerdo siempre llevaré Puedo un lugar Donde te empegué mi corazón Recuerdo siempre llevaré Por tu constitución Donde te empegué mi corazón Recuerdo siempre llevaré Puedo un lugar Donde te empegué mi corazón Recuerdo siempre llevaré Puedo un lugar Donde te empegué mi corazón Hermoso río mandado ¿Qué sabes de este amor? ¿Qué sabes de este amor? ¿Sabes que te amo? ¿Qué te amo? Por siempre Por siempre Donde te empegué mi corazón Donde te empegué mi corazón Puedo un lugar Donde te empegué mi corazón A que te empegué mi corazón Donde te empegué mi corazón Dependido de nuestro amor ¡Gracias!